Yo que estallé solo fui un holgazán Que soy el guardián de sus sueños Este amor la quiero morir Pueden destrozar todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre de este cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Yo soy la guardia del sombro y de su enemigo, yo la amo morir Puedes destruir todo lo que te plara Ella no tiene que abrir el espacio de sus brazos Para todo reconstruir, para todo reconstruir Yo la amo morir Ella ha gom y los libros de horlogos del quartier Ella ha hecho de mi vida, las cocotas en papel De su espacias des aiglas de rire Ella ha bauti des ponts entre nous et le ciel Y nos les traversons à chaque fois qu'elle ne vaut pas dormir Ne vaut pas dormir, yo la amo morir Ella ha de hacer todas las guerras Para ser tan fuerte hoy Ella ha de hacer todas las guerras De la vida Y el amor también Ella ha de hacer todas las guerras Para ser así fuerte hoy en día Ella ha de hacer todas las guerras De la vida Ella ha de hacer todas las guerras Para ser así fuerte hoy en día Ella ha de hacer todas las guerras De la vida Ella ha de hacer todas las guerras 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 allow no le Radio